No para mí, si quiero decirte que no te harás No vas a más bella que tú, no vas a más bella que tú Por intenciones, y eso cuando quieres Gracias por insistir Como comenzamos, yo no lo sé, la historia que toca su fin Ese es el misterio que nos enfrenta, no lleva aquí dentro del mundo Serán los recuerdos que no, no tengo salida Serán las palabras pues yo, pues a las mil trabajos de amor Serán los recuerdos que no te harás Serán los recuerdos que no te harás No vas a más bella que tú, no vas a más bella que tú No hay que ser, no voy a más bella que tú No hay que ser, no hay que ser ¡Oye! ¡Ese paso! ¡Otro, otro! ¡Oye! ¡Ese paso! 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 ¡Ese Gracias.